Decepción, falta de pulso, superioridad moral de este país se desangra ni una sola propuesta en una comparecencia sobre recuperación económica. Ni una sola propuesta. Ese discurso tan catastrofista y tan negativo no se sostiene y pierde credibilidad cuando el portavoz del Partido Popular y también el portavoz de Vox no han traído ni una sola propuesta. Y además el portavoz de Vox aún deja la duda sobre si el Gobierno de Aragón o estas Cortes de Aragón no estamos siendo transparentes, no estamos rindiendo cuentas o incluso si se está incumpliendo la ley. Cuidadito con eso. Han cambiado muchas cosas y cada uno verá la botella medio llena o medio vacía. Pero la realidad es que ayer el Gobierno de Aragón presenta, creo que es el cuarto decreto ley en el cual ya se movilizan 510 millones de euros. Y por favor, compárenlo a lo que están haciendo en otras comunidades autónomas.